Miras, te concentras, me atraviesas y los demás que dirán Me envidias, me desnudas, te despierto, empieza la vuelta atrás Y no hay sitio en este lugar que nos permita ni siquiera jugar Escapamos hacia los desiertos, pasó el momento, nadie más, nadie más Escondidos en un mundo real, separados por el duro arena Me refiero, tomando mi pecho, me respira, me respira Me miras, te convengas, me atraviesas y los demás que dirán Me envidias, me desnudas, te despierto, empieza la vuelta atrás Y no hay sitio en este lugar que nos permita ni siquiera jugar Caminamos hacia los desiertos por solo un momento Nadie más, nadie más Me miras, te concentras, me atraviesas y los demás que dirán Me envidias, me desnudas, te despierto, empieza la vuelta atrás Me envidias, me desnudas, te despierto, empieza la vuelta atrás El miedo y la oscura se abrigaron por ti Me envidias, me desnudas, te despierto, empieza la vuelta atrás Me envidias, te despierto, empieza la vuelta atrás Me envidias, te despierto, empieza la vuelta atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!